¿Cómo se ha dado la relación entre los partidos mayoritarios y la clase trabajadora? Pero todavía no se ha hecho una investigación a fondo que nos pueda dar un resultado por parte del gobierno. Nosotros estuvimos ahí en el palco, sabemos cómo fueron los sucesos. Hay algunos que han tocado de oído y han hecho declaraciones, que naturalmente tratando de defender al partido gobernante, en el caso de Trócoli, que nos hizo algunas imputaciones muy serias, evidentemente el que tiene mala memoria es Trócoli. Tiene mala memoria porque todavía a él lo sacaron porque no supo solucionar el problema de Sivac, el hermano de Sivac, en la propia cámara, lo trató de mentiroso, no contestó nunca. Se perdió, desapareció en las manos de Perón, tampoco se supo nada. Hubo una bomba en el avión que iba a viajar Isabel Perón, tampoco se supo nada. Su relación con Guglielminetti la dejó sin respuesta, así que este hombre se tiene que dar callado. Es decir, trataron de dar una imagen al país que el peronismo que va a ser gobierno es el miedo para espantar esa parte de la sociedad que nos va a acompañar, porque Perón decía que nosotros éramos una parte importante. Esta semana ha servido para decantar la información que intencionadamente el gobierno trató de desarrollar para culpar al movimiento obrero y al peronismo de la responsabilidad de lo sucedido el día viernes. A partir de documentaciones gráficas y de las propias contradicciones del oficialismo, ha quedado acabadamente demostrado para todos aquellos que miran objetivamente lo que ha pasado, que toda la responsabilidad es del gobierno, que obviamente es quien dirige la policía a partir del Ministerio de Interior, y ellos han sido los que premeditada y organizadamente generaron estos desgraciados, estos lamentables hechos que se produjeron el día viernes en una pacífica concentración de trabajadores que... Bueno, hemos tenido ayer una reunión en la Cámara de Diputados con las autoridades nacionales, en los bloques legislativos, no he tenido respuesta, como lo dije allí, a un elemento que considero fundamental. ¿Por qué las tropas de la policía avanzaron desde Perú y Avenida de Mayo, siguieron avanzando y llegaron hasta el palco y tiraron bombas a 5 metros de la presencia, disolviendo el acto, el acto quedó disuelto? No puedo imputarle a la policía, y lo dije ayer, sino al gobierno, porque es el gobierno el que dirige la policía. ¿Cuál era la intención? Esto es muy grave. Es incompatible con una vida democrática donde los obreros tienen derecho a expresar sus opiniones, los partidos a darlas, y nosotros luchamos por una vigencia democrática plena. Gracias. Gracias.